La mañana de este lunes, elementos del ejército mexicano localizaron una toma clandestina en el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco. Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 22 de la autopista México-Pirámides, cuando los soldados se percataron que salió un chorro de combustible de aproximadamente 20 metros de altura, por lo que dieron aviso a personal de Pemex. De inmediato acordonaron la zona y rastrearon en busca de alguna otra toma ilegal. Minutos más tarde, personal de Pemex llegó al lugar para cerrar el paso y trabajar en el sellado de dicha toma para el robo de combustible. Los trabajos aún continúan y la fuga ya está controlada. Por estos hechos, no hubo personas detenidas ni algún incidente que lamentar. Con información de la Oficina en Ciudad de México, Noticias Xinhua.